¿Qué me va a regalar a la presencia? La presencia... ...de sabiendo que no va a estar aquí... ...la presencia de un señor... ...de una... ...dicuna... ...de un día... ...miones de visitas... ...amigo de Zabalazo... ...dos metros de estatura... ...buena tranquilos... ...está aquí... ...y con esto... ...hace el programa... ...a pesar... ...de su gran magnitud... ...y los mujeres... ...están cansados... ...con lo que es... ...un exenche... ...de sorpresa para Cecilia... ...Adriano... ...me caja... ...también... 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 ...sí... ...también... ...también... ...incomo... ¡Aquí está! 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 ¡Felicidades! 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 Estamos muy contentos, muy contentos y tenemos querido regalar un día de cumpleaños un real oficial. Un real oficial. Bueno, ya que ustedes, muchísimas gracias. ¡Vamos a entrar más al favor! Bueno, ustedes han sido muy bien. Estuvieron en un carnaval que les fue panel, mal, con la luz. El en Cuazacuálco. El en Cuazacuálco. Si el chaco nada más se las damos, si nada más las piden, me las quitas y entras la orden. Yo te las doy. Hoy es el cumpleaños de César y estamos celebrando sus mil años. Y quiero que le des unas palabras. Antes de las palabras, antes de las palabras, como México no, este choco siempre nos ha querido mucho. Nos ha querido mucho. Vamos a regalarle El Estilo de la Gila en su mariachi. ¡Ah, sí! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es posible que me hagan estos pichivos? ¡Digamos! ¡Tres semanas! ¡Ores tres semanas! ¡Así! ¡Nunca está de risa! ¡No te siendo! ¡Nunca te siendo! ¡Esto tiene que ser de risa! ¡Chucho, aquí están! ¡Sí! ¡No se leen a la paleta como se llama! ¡Rosa, no! ¡No! ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡A ver! ¡Felicidades, Cecilia! ¡Felicidades, Cecilia! Bueno, que era así que se asistió. ¡Cantan! ¡Los vemos que nos han pasado bien! ¿Quieres dar un regalo de talero? ¡Otro! ¡Otro regalo de talero! ¡Vinieron con todo! ¡Vinieron con todo! Pero esta es verdad, esta es verdad. Queremos estrenar hoy en Sabadas, como nos fue también cuando estrenaron el estilo de Peter Aquila, el nuevo sencillo de Peter Aquila. ¡Uh! ¡Estremen un día! ¡Estremen un día a ti! ¡Vamos! Se llama... ¡Picina Patacum! ¡¿Eh?! ¡Picina Patacum! Patacum, señor. ¡Picina! Oye, ¿y esas flores? Háganme un pasito para atrás, por favor. Esa me puso el problema para atrás. ¿En argentino? ¿Rimo para tú? ¿Rimo para tú? ¿Qué es el río? ¿Riso? ¿Rimo para tú? Oye, háganme un pedido, ¿están quitando las flores? ¿Y esas? ¿Vichy? ¿Voy? Esa es la plaza. Sí, yeah. ¿A qué es? ¿Una y pinta, pinta? ¿Cómo es que tú? ¿Qué es Peter no pinta? Pinta. ¿Pinta? Bueno, el maldito está quedando el doctor. La sorpresa de tribo en la parte de ti. ¿Cómo se llama? ¿A qué ha entrado un dián el sabado? Peter allí hay los Pitchy Boys con esto que se llama estilo. ¿Rimo? ¿Rimo.